La distribución, bueno, justo lo hablaba con el doctor O'Brien, hemos habilitado una sala para las abuelas, pero va a ser propiedad del Hogar San Vicente, va a ser inventariado, las abuelas van a poder usarlas las 24 horas, el tiempo que sea necesario, pero quedan acá, propiedad del hogar, del instituto. En el Día del Adulto Mayor, un regalo importante para mimarlos a nuestros queridos viejos. Efectivamente, en nombre del Hogar San Vicente, el Consejo Superior de Buenos Aires, muchísimas gracias, doctor O'Brien, por la entrega. ¿Cuántos son hoy por hoy las últimas? 17 residentes. ¿En qué servicio se les brinda? Mire, viven acá las abuelas, viven, tienen el desayuno, almuerzo, comida, aparte tienen los talleres, que tenemos voluntariado, chicas pasantes que vienen a colaborar con las abuelas, les toma la presión, toma depresión, juegos didácticos, después pintura, dibujo, para que las abuelas también estén entretenidas. Hay una campaña que se está desarrollando, que es la que hacen año tras año, la campaña del quilo, solicitando, ¿qué cosa? Sí, artículos no perecederos, víveres no perecederos, gracias a Dios la campaña ha dado resultado, se puso los cartelitos, envió cartas a diferentes instituciones, hemos recibido la donación. Y perfecto, así que culminó el día de ayer, excelente. Y de paso aprovecho en agradecer a la comunidad que colaboró. La gente que todavía quiera donar, ¿dónde puede acercarse? Lo puede hacer, casero 108 y por el lado de juramento, el portón verde, 25, juramento 25.